Mi papá fue diagnosticado con COVID-19 a inicios de la pandemia, en el mes de marzo. Fue uno de los pacientes graves. Cayó en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Duró 26 días en cuidados intensivos. Al tercer día de estar en UCI, fuimos llamados por medio de los médicos. Nos indicaron que mi papá tenía 36 horas de vida. En ese momento no había saturación de hospitales. Y pudieron atenderlo de la mejor manera. Todo el personal estaba muy enfocado en la recuperación. Y gracias a Dios mi papá pudo salir adelante. Creo que todos debemos respetar nuestras burbujas. Porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Y quizás a nosotros los jóvenes no nos pase nada. Pero podemos contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos. O algún familiar que tenga alto riesgo. Y puede ser que ese familiar o esa persona que sea algo contagiado sea grave. Como se agravó mi papá. Pero quizás no cuente la historia como la está contando él.